Estamos en el micro, a punto de salir para Letonia Lo que me gusta de Letonia es que su bandera se parece a la de Argentinos Juniors Está toda esta colección de osos en el centro de Riga No sé muy bien qué significa, voy a averiguarlo y escribirlo acá abajo Cada uno viene de un país distinto No sé si es un concurso de osos de cada país La verdad que no lo sé, voy a averiguar Veamos acá el de Argentina con la imagen de Charlie, Charlie Gardel Parece Varsovia, el Palacio de la Cultura y la Ciencia Pero estamos en Riga, en el Palacio de la Cultura y la Ciencia Estoy en el mercado municipal de Riga Vamos a probar este dulce de leche ¿Quieres decir algo? Sí, 26 centavos me cuesta este... ¿Un que qué? Dijo que hay que freírlo, vamos a ver si tiene dulce de leche Si sabe igual eso que ellos llaman caramelo, caramelo Gracias ¿Le gustó o le gustó? ¿Debería haber sido frío? A punto de tomar el 224 para ir a conocer las playas del Báltico Estamos llegando a la playa en un largo camino El paraguas se acaba de alargar la lluvia Pero no importa, voy al mar, me voy a mojar el mate, por supuesto Miren este hermoso bosque Maravilloso Una conexión espectacular con la naturaleza ¿Cómo sucedía en el pueblo de Firmar? Donde viene el querido Fausto Vamos a sacar a la vaca que se mueve sola Es digno para que venga el programa de Chiche Helblum a filmarlo La hamaca fantasma Estoy en las playas del mar Báltico Que lo tengo acá atrás La verdad es que está bastante sucio La playa no tiene nada que envidiarle a cualquier playa argentina Es muy loco Porque estamos en pleno verano Es como si fuera en Argentina enero Y la playa está prácticamente, podríamos decir, no llena Está a 20 kilómetros de la capital de Letonia A 20 kilómetros de Riga No es tan lejos Vinimos en un colectivo por 2 euros El mar está bastante sucio Oscuro, tiene como algas o algo así La verdad es que no voy a meter ni los pies Me da bastante asco Creo que lo oscuro se debe a la contaminación Es como una pileta que hace acá en Letonia El mar Báltico Bueno, igual la playa es bastante linda Vas a acordar un poco a Las Toninas Esta playa, pero la época en que Las Toninas tenía Meda No ahora que lo sacaron Voy a animarme a meter un poquito los pies Nada más que para decir Toqué el Báltico Es un asco Realmente Miren lo que es Todo verde Eso es meterse al riachuelo ¿No? Mirá Qué asco Bueno, toqué el Báltico Es asqueroso Tienen estos cosos naranjas acá Yo pensaba que era para el guardavida Pero no No hay guardavida en esta playa Tampoco es tan profunda Este, pero Debería Debería contar con guardavida Pero tienen estos cosos naranjas que son Para que puedas Cambiarte Vos te metés por acá Bueno, hay una persona ahí Nedo de los pies Bueno, tiene como corresponde grafitis Venís acá tranquilo Y te cambiás el tema Tiene hasta ganchitos Para que puedas colgar la ropa Pero el tema es que no tiene puerto O sea que Si alguien no mira bien Te puede enganchar infraganti Cambiándote Pero la verdad que no está nada mal Poder encontrar estos lugares En la playa Y poder cambiarte Para regresar a tu hogar